Bueno, vamos directamente a información que está en actualizaciones de esta tarde. Hablamos de dos mujeres que fueron agredidas a golpes y heridas de bala en diferentes regiones del cuerpo. Una de ellas fue trasladada al Hospital Nacional de Escuintla y la otra lamentablemente falleció en el lugar. El ataque ocurrió en la comunidad Paso del Tigre, aldea La Periquera, Palín Escuintla. Autoridades del Ministerio Público han llegado al lugar para recabar toda la información necesaria, todos los indicios que conlleven a una pronta ya solución de la investigación y dar como resultado también quienes podrían ser los responsables. Hablamos de dos mujeres agredidas, una que falleció en el lugar y la otra que se debate entre la vida y la muerte en un hospital. ¡Gracias!